¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, ya se me han acabado las vacaciones señores, ya estoy de vuelta en casa, el lunes volvemos a empezar a currar, menuda puta mierda, pero hielo que hay, lo bueno, si breve dos veces bueno, mis cojones, ya podía tener yo dos mesinos del tirón de vacaciones o algo así, la puta que lo parió, pero bueno, hielo que hay, hay que ver, dentro de volver a la rutina, lo bueno es que empieza la liga, de hecho ya empezó ayer, ya tenemos partidinos, mañana debuta nuestro Sporting chicos, 6 y cuarto de la tarde, Estadio del Molinón contra el Athletic Club, primer partido, un rival potente, un rival importante y ahí estaremos, de hecho mañana voy a estar de nuevo, empezamos la temporada y me voy con el capitán a la radio, estaré en Es Radio Asturias, de acuerdo, os dejaré abajo en la descripción toda la información, si sois de Oviedo, si sois de Gijón, si queréis escucharlo vía internet, vía Carrusel FM, lo que sea, todo lo tendréis abajo en la descripción, pero primero quiero tratar unos temas, quiero hablar aquí un poco con vosotros, poneros al día de lo que viene en el canal, de lo que va a ser, de las cosas así un poquitín que tenemos atrasadas, mientras que he estado de vacaciones, ya sabéis que os dejé algunos vídeos, que eran unos tags, para tener un poquitín de variedad y demás, pero ahora vamos a empezar a hablar de varias cosas, la primera, que me ha hecho bastante gracia, es que ayer subí al Twitter un vídeo, en plan, cuando cruzaba el acceso, digamos, de León a Asturias, que es un túnel de unos 4 kilómetros de longitud, y la peña está flipándolo, en plan, ¿de qué me estás contando? ¿en tres consoles? ¿sales ahí en plan Mordor? Sí, chicos, os dejaré abajo el tuit, si os cae por ahí un RT, no pasa nada, y para los que no tengáis Twitter, os aparecerá ahora mismo, por aquí, una pestañina, donde podréis clicar, porque también lo subí a YouTube, ya que muchos no tenéis Twitter, evidentemente, y el vídeo, la verdad que está gracioso, porque vamos a negarlo, es una dontería, es una pijadina, pero ha hecho mucha gracia, y mucha gente se siente identificada, porque básicamente es una putada, vuelves de vacaciones de bajón, y el bajón que te pega cuando cruzas el túnel es la puta polla, pero, yero que hay. Seguimos, más temas que quiero tratar, dos pinceladas rápidas, el tema de Alex Menéndez, ¿de acuerdo? Porque estaba fuera, no he podido, digamos, subir vídeo hablando un poquitín sobre el tema, lo puse en Twitter, pero quiero decirlo por aquí, y es que, para los que no lo sepáis, Alex Menéndez, exjugador del Real Sporting de Gijón, lateral izquierdo, llegó libre al Girona, pasó todos los reconocimientos médicos, todas las pruebas pertinentes que la entidad de allí decidió hacerle, bueno, todo bien, dijeron, de hecho, que estaba como una puta moto y demás, pero empezó a entrenar y tal, y en un entrenamiento, pues como puede ser en un entrenamiento, a los 10 días, a los 15, al año, o en un partido, o lo que sea, pues tuvo una lesión, rompió el ligamento cruzado de la rodilla, ¿de acuerdo? Una lesión importante, una lesión de varios meses, que hay que pasar por quirófano y demás, pero aquí viene la cosa guapa, dices tú, joder, qué mala suerte, el chaval acaba de fichar, bueno, que se recupere pronto, no, directamente lo que hizo el Girona, para los que no lo sepáis, es que cogió y despidió al jugador, porque, según la clásica cláusula, que cuando tú firmas un contrato, te pueden poner un periodo de prueba, pues, como no habían pasado los 15 días del periodo de prueba, supongo que serían 15 días, llevaba 10 días en el equipo, pues dijeron que no estaba apto, digamos que, o sea, básicamente, se acogieron a ese artículo para despedir al jugador, porque se les lesionó a ellos en un entrenamiento diciendo que es que ya venía lesionado, tu puta madre, Girona Máquina, mira que sois primos, es que ahora mismo solamente os deseo, no sé, de lo malo, lo peor máquina, porque hay que ser miserables y ruines para fichar a un jugador y joderle la puta vida así, o sea, es que sois lo puto peor, si me equivoco, oye, yo respeto vuestras opiniones, pero vamos, fichar a un jugador y venir diciendo, después de que pase a todos los reconocimientos médicos, de que es que ya venía lesionado y que entonces que podéis despedir, eso ya debe ser unos puta mierdas, o sea, unos puta mierdas, pero con todas las letras, y ya lo que hay, ya lo que hay, punto, ya lo que pienso, y quiero, como siempre, ya sabéis, vosotros abajo en vuestros comentarios está vuestra opinión, ahí, para leerle, yo hablamos y lo que haga falta, pero me parece de ser unos puta mierda, pero unos puta mierda con todas las letras, así de fácil, porque Alex Menéndez, bastante culpa tendrá él, de coger, de pasar todos los reconocimientos médicos, y en un entrenamiento, supongo, pues, intentando ponerse en forma, o lo que sea, que se lesione, o sea, bastante putada, tiene al jugador como que para encima y hagan esa cerdada, pero bueno, espero que el karma lo devuelva a Girona, como lleva haciéndolo las dos últimas temporadas en el último partido de liga, y en los play-off y demás, y es que, maravilloso. Lo siguiente también, otro despido, lo de Marcelino, muchos del Villarreal dicen que Marcelino, que tenía ya salseo, que no sé qué, que no sé cuánto, vamos a ver, Marcelino, un entrenador, el cual, pues, vamos a ver, un auténtico milagro con el Villarreal, como volver a meter un Primera, volver a meter un Europa y demás, el pavo pide unos fichajes, o tener algo, o lo que sea, y cogen, y por discrepancias con jugadores, despiden al entrenador, o algo así por la movida, yo no entiendo nada, no entiendo una puta mierda, yo, como siempre, aquí no me voy a mojar tantísimo, pero si hay alguien de Villarreal por aquí, por favor que me lo explique, porque es que no entiendo cómo un entrenador que hace eso por el equipo, que lo mete donde lo mete, y todavía tiene los cojones de poner por delante de él a ciertos jugadores, o a la plantilla, o lo que sea, cuando, a ver, en la puta plantilla, el que manda ahí, el entrenador, máquina, y si los jugadores y hacen la cama al entrenador, será, pues, porque están dando, porque el entrenador y os da caña para que trabajen, o sea, es que no es más lógica, porque si está haciéndolo bien el trabajo, está cumpliendo con el equipo, está metiéndolo en Europa, con la competitividad que hay en esta liga y demás, pues, es que no entiendo nada, pero bueno, ese tema, tema futbolístico, era lo que quería decir. Seguimos por el tema futbolístico, y es que, como ya sabréis, yo dije que si el Sporting se mantenía en Primera, iba a ser, evidentemente, gracias a que el Betis cumplía contra el Getafe, y que si esto sucedía, yo me haría socio del Real Betis Balompié. Vale, chavales, os lo explico. ¡Faz! Ahí lo tienes, carné del Betis con Tuti o Elopi, ahí lo tenéis, a tomar por culo, con dos cojones, cumplimos la palabra, aquí hay un Beticumás, chavales, vamos con todo, además, este año, la última jornada, allí contra ellos va a haber una fiesta de la hostia, aquí tenéis un socio, ya lo que hay, ya lo que hay, yo cumplo, yo cumplo lo que se me dice, yo lo cumplo, y punto, y listo, Evaristo. Así que, bueno, quería deciros eso también, y ahora vamos a hablar un poquitín del contenido del canal, de lo que se viene, y de toda la movida, ¿vale? Ya sabéis que a mí me mola hacer simulaciones prepartido de los partidos del Sporting, por ejemplo, esta misma semana tendremos la simulación del Sporting Athletic Club de Bilbao. ¿En qué consisten estas simulaciones? Pues intento pronosticar, digamos, la alineación que puede sacar el Pitu, evidentemente no soy adivino, más o menos entre los convocados y los que tal, pues yo intento sacarlo, pregunto por Twitter como hice ayer y demás, también los del Atleti, pues, o en este caso del Atleti Club, intento también sacar la alineación, y las simulaciones pueden ser, o bien, según el tiempo que tenga, porque claro, soy curro y demás, hay veces que las puedo hacer, pues, contra otro youtuber en 2.0, en 4.0, hay veces que las tendré que jugar contra la consola, cuando las juegue contra la consola, evidentemente, ya sabéis, dificultad leyenda, la máxima dificultad, yo intento que se ajuste un poquitín, que de hecho en dificultad leyenda la máquina es una hija de puta, porque te empieza a tocar atrás y te mete gol, y la de su puta madre, ya sabéis cómo funcionan los que jueguéis en dificultad leyenda, entonces, bueno, vienen las simulaciones, ¿qué sucede? Pues que hasta octubre que sale el FIFA 17, tengo que andar tirando como puedo con el FIFA 16, ¿de acuerdo? Actualizo plantillas, muevo los fichajes y demás, pero no van a salir ni las equipaciones de esta temporada ni demás, para ir abriendo un poquitín boca, y es lo que hay, chicos, yo ya sabéis, bueno, pues intentaré ajustarlo lo máximo posible, ya hice, por ejemplo, los traspasos del Sporting, pues a FIFA no me aparece, o no lo encontré en el FIFA, con lo cual, no lo puedo utilizar, ni aunque se sepa que va a ser titular, ya es lo que hay, y bueno, también intento ajustar un poquitín los equipos de los rivales, siempre mirando, pues, lesionados, sancionados y demás, en principio, estas primeras jornadas lo haré así, intentaré también traeros algún youtuber o demás, pues, por ejemplo, si juego contra el Atlético de Madrid, pues que sea Zeta, o Vitu, o si juego contra el Atlético, que iba a ser Hightor, pero no puede ser porque también está de vacaciones, entonces, coincidió un poco que yo volví de vacaciones y demás, esta primera jornada la tendréis simulada contra la máquina, y será el próximo vídeo, justo después de este, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues ahí, para que tengáis un poquitín ya de saber cómo va la movida. Simulaciones, cada semana, antes de la jornada oficial, se vendrá el partido, pues, en el Sporting, en este caso, contra el rival que toque cada jornada. ¿Qué más series tendremos? Evidentemente, habiendo partido del Sporting, tendremos los blogs postpartido, siempre que pueda, haré blog postpartido, dando mi opinión inmediata acerca de cómo fue la movida. Si jugamos este domingo a las 6 y cuarto, en cuanto llegue a casa o tal, grabaré el blog y lo subiré. En cuanto pueda, evidentemente, entre que renderiza el vídeo y YouTube, pues, decide lo que me siento procesar y demás, no sé exactamente si es una hora, dos horas o tres horas después de que acabe el partido, pero siempre que pueda, haré un blog postpartido, y si no es el mismo día, lo haré al día siguiente, para que tengáis un poquitín también en consideración mi opinión y lo que, bueno, yo lo que opino sobre cada partido, ¿no? Bueno, siempre que vaya a la cabina 12 con Luis Edu a la radio, pues, también meteré allí la camarina, para que nos veáis un poco cómo nos desenvolvemos allí, micro en mano, dentro del Molinón. Y también van a volver las Kini el Opis, ya sabéis, esos vídeos o esos directos donde hacemos la quiniela entre varias personas, entre varios YouTubers o demás. Lo mismo, cuando pueda hacerlo en directo, lo haré en directo, cuando no, lo grabaré, cuando no, a lo mejor lo hago yo solo, eso ya, dependiendo de cómo vaya con el tema curro y demás, es lo que hay, no puedo ofreceros mucho más, dependo del curro y dependo del tiempo libre y dependo de muchos factores, pero bueno, que sepáis que semanalmente tendréis quinielas, tendréis simulaciones, tendréis los blogs postpartido, y bueno, evidentemente, todo lo que conlleva, hablando tal vez, pues, del resto de la jornada, si me apetece, haré un vídeo en plan, oye, pues mira, empatado y tal y tal, yo pensaba que iba a ganar cual, lo que fuera, cosas así, incluso, tal vez, si puedo, intentaré meterme un poco por otras ligas, que sé que os mola, que sé que os gusta el tema, cuando se acabe el mercado, cuando se cierre en, o sea, el último día de agosto, haré tal, pienso que si os mola, le daré un vídeo hablando de los últimos fichajes, o de la última hora o tal, para ver quién, cómo quedan ya las plantillas confeccionadas y demás, y bueno, eso un poquitín era lo que os quería comentar, básicamente, que ya estamos otra vez por aquí, que se viene la actividad al canal, quiero que os suscribáis, quiero que reventéis el like, y como siempre, que aquí abajo vosotros comentéis y opinéis sobre lo que os acabo de comentar. El siguiente vídeo, recordad, será la simulación de la primera jornada entre el Sporting de Gijón y el Athletic Club de Bilbao, y luego ya mañana domingo tendremos, pues bueno, mañana a priori tendremos el vídeo de la cabina 12, igual me animo y grabo incluso un blog por Gijón y tal, como ya la primera jornada, un poquitín grabando el ambiente, el molinón y demás cosinas, a ver si puedo yo hacer ahí un poquitín el tema, y bueno, pues el tema del pospartido. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias por estar aquí, reventad el like, suscribiros, comentad, que empieza una nueva temporada, y aquí estamos, pues, al pie del cañón como siempre. Un abrazo, chavales, nos vemos en próximos vídeos, chao, joder, con una puta viva carmona, joder, vamos.